He estado intentando hacer este corazón y ahora estoy buscando la otra mitad de mi corazón Amor, voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que vine del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Uno, dos, tres, se pone loca con el pic, toic, pic, toic, pic, toic Nadie me va a superar, veo y comento esas líos Miren lo horrível que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Yo tenía un sapito Yo tenía un sapito para ti Los sapitos hacen Los sapitos hacen Cumpleaños feliz Te deseo a ti Cumpleaños feliz Te deseo a ti Te reto a que pausen Y si me lo piden Y sentimos Te reto a que pauses este video en el momento exacto Si lo logras, haz un dúo y compártelo con un amigo Pero en realidad no creo que lo logres Es extremadamente difícil Los estaré viendo Saludos de Lorito el Payaso ¿Por qué está enojada? Así soy ¿Pero por qué está enojada? Así soy Cuando me piden una rebaja en el costo del show Esa mirada me enamora Esa sonrisa Tú por todo te molestas Eso está muy mal Aprende a controlar tu temperamento Aprende a controlar tu temperamento Esa me o la Nintendo I want you to let me know Do you like Fortnite? Did you mention Fortnite? I like Fortnite It's night Ya me parto Ay, ay Tú no eres babas, tú no eres babas Frikito All right, ladies and gentlemen, that was very good We're going to do the whole thing one more time Follow my step Oh, man Noti bueno, no Estoy gordísimo Y sí, lambusísimo Pa' la dieta, soy malísimo Y pa' come torta, yo soy buenísimo Y pa' come torta, yo soy buenísimo Te lo... Jajajaja Pocaron un sam entrepreneurial Ay, hijo de más Jajajajaja Jajajajaja julio Y Una maseta de nata Le gustan los trillos Cuando está en las natas Si This is Teddy Teddy 抬eises Al Y Teddy 抬eas Ups Teddy Die Jajajaja Jajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la cliente te comenta que le va a preguntar a su pareja Ya sabes que ese contrato no va a salir Todos parecen dioses griegos con este efecto, quiero probar Eh... no Te reto a que pauses este video en el momento exacto Si lo logras, haz un dúo y compártelo con un amigo Pero en realidad no creo que lo logres Es extremadamente difícil Los estaré viendo Saludos de Lorito el Payaso ¡Suscríbete al canal! Mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate Lo que me parece más increíble de los magos Es que los magos agarran a tres y empiezan otra vez Y empiezan a colgar las hojitas Y empieza uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y de repente la arman todo el periódico Como si no hubiera pasado justamente nada ¿Y usted? ¿Usted? ¿Usted lo puede ver? ¿Cuándo los magos hacen esto? ¿Ah? ¡Era muy curioso! ¿Qué? ¡Era muy curioso! ¿Por qué? Uno, dos, tres Se pone loca con el pic, toc, pic, toc, pic, toc El reloj pasa ¡Era muy curioso!